5doctoregman.exe captados en cámara Tengo las buenas noticias de anunciarles que junto a mi amigo Bananin, estamos haciendo un sorteo donde regalaremos una consola de Play 5 y un iPhone 13. Los únicos requisitos para participar son solo dos. Como número uno, deben estar suscritos en ambos canales. Dejaré el enlace del canal de mi amigo Bananin en la descripción de este video y en el comentario fijado. Y como número dos, deben estar activos en cada video comentando participo. Felicitaciones a los dos ganadores del sorteo pasado. Hola, hola chicos, miren lo que tengo en mis manos. Es el regalo del sorteo del canal de mi amigo Bartolito, no lo puedo creer. Ellos ya ganaron, ¿y tú qué esperas para participar? El regalo es increíble, gracias Bartolito, me encantan tus videos, voy a seguir participando, chicos, por favor. El Dr. Eggman es uno de los archienemigos de nuestro amado erizo de color azul y siempre está buscando atraparlo. Además de ser un malvado científico obeso, muy pero muy inteligente y su sueño es dominar el mundo, muchas veces este doctor ha intentado crear su propio imperio, pero sus maléficos planes siempre son frustrados por Sonic y cuando esto ocurre, Eggman termina haciendo uno de sus famosos berrinches. Es por eso que hoy te mostraré 5doctoregman.exe captados y vistos en la vida real. Número 5. Unos jóvenes estudiantes de arquitectura tenían como proyecto final realizar una maqueta recreando su ciudad completa, así que para cumplir con lo que su profesor les pidió y para entregar un buen trabajo, los jóvenes decidieron utilizar la ayuda de su dron y poder tomar mejores tomas. Luego de un par de horas de estar sobrevolando el cielo de su ciudad y tener todo lo que querían, ya estaban a punto de retirarse cuando de pronto la cámara de su dron empieza a presentar fallas, pero después de unos segundos la imagen mejora, pero eso no sería lo más extraño, ya que muy cerca a ellos aparece un raro y extraño objeto volador, que se desaparece muy rápidamente. Pero los jóvenes no pensaban dejar las cosas ahí y empezaron a buscar al extraño objeto volador, pero en su lugar captaron a una extraña criatura que se les hacía muy conocido. Y cuando acercaron la cámara del dron, se dieron cuenta que efectivamente se trataba del personaje que ellos creían, nada más y nada menos que el malvado Dr. Eggman en la vida real. Número 4 El siguiente video dio la vuelta al mundo, pues un joven cuenta que tenía como rumina al mismísimo Dr. Eggman, Sí, escuchaste bien, tenía al maléfico Dr. Eggman, viviendo junto a él, y como prueba de lo que dice es verdad, durante todo un mes estuvo grabando en secreto a su compañero de cuarto, para poder mostrarle al mundo entero que el científico más aterrador del mundo existe y vive entre nosotros. En el corto se pude ver, como este malvado científico lleva una vida cotidiana y normal como cualquier ser humano normal, con la excepción de que este personaje siempre está intentando dominar el mundo. ¡Suscríbete al canal! Número 3 Nuestro amigo Aldous World TV, una vez más nos trae una increíble captación, pues luego de mirar la nueva entrega de la película del amado erizo azul, se animó a salir junto a su dron y buscar si en realidad este personaje de ciencia ficción existía en la vida real, así que luego de pasar horas y horas sobrevolando los aires y no encontrar nada, ya estaba a punto de darse por vencido, cuando de pronto en medio de la carretera vial aparece corriendo a la velocidad de la luz, Sonic. Y detrás de él estaba nada más y nada menos que el maléfico Dr. Eggman, al parecer ambos personajes se encontraban en una batalla épica. Pero felizmente nuestro amigo Aldous estuvo ahí para poder captar el increíble encuentro. Maybe um, Squidward if I'm feeling like it. Maybe she's on Sonic, Shadow, Tails or who? Here's another car right there. ¡Oh, oh, oh! ¡Yo! ¡Freaking crab! ¡Oh, yo, there's Sonic again! ¡And there's Dr. Eggman! ¡Yo, there's Sonic! ¡And Dr. Eggman! Yo, they just keep... ¡Where are they? Número 2 Un joven junto a su mejor amigo habían decidido pasar toda la tarde jugando un partido de basquetbol en una cancha deportiva muy cerca de sus casas todo estaba marchando muy tranquilo y los jóvenes se estaban divirtiendo cuando de la nada se empiezan a escuchar unos ruidos muy extraños y perturbadores pero no sabían de dónde provenían ya que a simple vista no se podía ver nada así que los jóvenes no tuvieron una mejor idea que ir a su casa en búsqueda de su dron y así poder investigar de dónde provenían esos aterradores sonidos pero al sobrevolar los aires ellos se llevaron el gran susto de su vida pues jamás imaginaron que serían testigos de una de las batallas más épicas que todos los fanáticos del erizo azul esperamos ver en el ¡Holy girl! ¡Dude! ¡I told you he was... ...so like Eggman's like sneaking up on him! Yo, I know, dude, dude! ¡Holko, he shot him! ¡Dude! Sonic just fell! Yo, I think he's calling him to a cage or something. Yo, what the heck is Eggman doing? ¡No, no! Dude, Sonic literally fell to the ground. What is he doing? He's the emo... I don't think he realized Sonic doesn't have the emo... ¡Yeah! ¡We have the emo... ¡No, Sonic! ¡No! Yo, what if he shoots him again? ¡No, dude! ¡I don't think he could take any... ¡We already shot him twice! Once again, these two emojis, right here. Número 1. Por último tenemos a un joven que era un superfans de Sonic y que como todo verdadero fans tenía su colección de los personajes de su película favorita, pero para completarlo solo le faltaba el peluche del científico loco, el Dr. Eggman, y apenas lo consiguió. Su emoción fue tanta que se la pasaba todo el día y todos los días con ese nuevo muñeco. Cuando se dio cuenta que cosas muy extrañas empezaron a sucederle, así que llegó a la conclusión de que su nuevo muñeco estaba poseído o embrujado por alguna maléfica entidad paranormal, es por eso que intentó de todas las formas posibles de deshacerse del demoníaco muñeco. Si te gustó el video no olvides de dejar tu pedazote de like y si eres nuevo por aquí suscríbete, nos vemos en la granja de Zenón. Ahora estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver, solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos, nos vemos en la próxima.